Hola. Martín, acá atrás. Federico Miranda para gol de vestuario. Preguntarte qué balance, qué análisis haces del partido de hoy con un platense que de mi punto de vista lo vi metido atrás, pero jugando bien al contragolpe. Las situaciones que generó, una fue gol y la otra cortita es si sentí que se llevan un punto o dejaron escapar tres. Buenas noches. La verdad es que sabíamos, ya lo habíamos enfrentado dos veces a San Lorenzo, el campeonato anterior y por Copa Argentina. Sabíamos que no teníamos que darle esa posibilidad de a la manera de que ellos plantean su juego, estar cortos nosotros, no darle espacio y bueno, creo que el planteo fue eso, fue saliendo bien a medida que fueron corriendo los minutos, el equipo se fue soltando, con las modificaciones en el segundo tiempo creo que intentamos un poquito más y por esa vía llegamos al gol. Bueno, creo que esto es también ser inteligente, saber jugar los partidos y ante la necesidad de San Lorenzo, obviamente en esa búsqueda a veces te resultan los cambios, hoy lamentablemente en la última jugada no pudimos contrarrestar el centro y ahí llega el gol de Barreiro, entonces la realidad es que sí, trabamos el sabor amargo porque tenía los tres puntos asegurados y en la última jugada obviamente nos quedamos con un punto. El otro día con el estudiante nos vimos beneficiados en la última jugada nosotros, así que, pero creo que la manera que planteamos el partido creo que salió correcto, el equipo volvió de nuevo a mostrar lo que viene haciendo en partidos anteriores, y llevamos cinco partidos sin perder y el equipo obviamente ha crecido, ha madurado y obviamente con el sabor amargo y con la bronca de que estuvimos muy cerquita de llevarnos los tres puntos. Martín, ¿cómo va? Aquí, buenas noches, acá te habla Mauro Maya de Cancha Abierta de M1300. Bueno, hoy no fue una victoria, pero el equipo lleva cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates. Bueno, ¿cómo fue la idea de cambiar el esquema para hacer un 4-3-3 y con Ronaldo Martínez de 9? Bueno, hay veces es ver desde cambiar, desde funcionamiento, desde lo táctico también, encontrar que el equipo se sienta cómodo, y creo que eso fue lo que fuimos logrando, obviamente con los resultados favorables, hace que el equipo tome confianza, tome seguridad, y bueno, y uno analizando los cinco partidos que tuvimos y que no llevamos ninguna derrota, creo que el equipo fue creciendo, se fue soltando, y esa fue la manera de plantear, en la idea de características distintas, antes lo era Pelegrino de 9, hoy con Ronaldo, que da otras alternativas de juego, y bueno, y las modificaciones también van dando variantes, cuando entró Ocampo y cuando entró Salazar, tienen otras características de Ciro, de Rius, o del mismo Franco Díaz, que nos dio mucho más explosividad y ser un poco más directo, que sabíamos que San Lorenzo nos podía dejar esos espacios, entonces creo que hoy tenemos una cierta variedad de posibilidades de modificar, y que todos están preparados para cuando uno los elija, y es lo que vamos consolidando partido tras partido. Martín, acá a la derecha, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero sacarte un poco del partido y consultarte por una asociación que se viene hablando en los últimos días, sobre todo a partir de declaraciones de entrenadores como Falsión y Conocito, que de repente sugirieron que estaría bien que se saque el descenso de tabla anual, es evidente que antes estaba hasta un par de partidos metido en esa pelea, y a partir de esto que decimos, desde el crecimiento, desde la madurez, lograron casi que olvidarse de eso, vos me digas, pero ¿qué te parece, qué pensás cuando de repente entrenadores de tipo que sí están peleando esa situación plantean que se elimine un descenso por decreto básicamente? No, no tengo nada que opinar, porque si me lo preguntaban hace cinco fechas atrás, te iba a decir, ¡sáquenlo, por favor! Entonces, no, yo no soy quien para decir, y cuando la pasamos mal, la estábamos pasando mal, y el equipo salió adelante, y obviamente también sentí un respaldo por parte de los jugadores para continuar y saber que podíamos revertir esto, así que hoy no puedo opinar sobre una situación que hoy, gracias a Dios, no me encuentro, y que hoy el equipo fue repuntando, y me da una cierta tranquilidad de lo que queda de campeonato, que ojalá no tengamos que estar sufriendo hasta la última fecha, pero hoy estoy obviamente mucho más tranquilo, y he sentido ese respaldo por parte de los jugadores para hoy encontrarnos en una situación mucho más obligada. Bueno, es una opción, hay que analizar bien, tenemos el partido de Newell muy cerca el día lunes, y en esto también es analizar los esfuerzos que vienen haciendo cada uno de los jugadores, como para saber que es una necesidad de nuevo en Vicente López de intentar volver a lograr los tres puntos, que eso obviamente ya nos daría una cierta tranquilidad, pero creo que Maxi nos está dando esas opciones de recambio, de entrar en el segundo tiempo, a veces con el partido más abierto, con saber que él tiene esa velocidad y ese desequilibrio de uno contra uno y a diferencias características de Sino, pero creo que todos los que hoy ingresaron también en Ocampo, Valdivia, nos dieron soluciones, los mismos que Iván Rossi en el medio, entonces creo que está bueno que el equipo tenga variantes, que tenga alternativas, y que yo tenga la posibilidad de mirar al banco y decir que los que elija están bien, están bien preparados y están compitiendo por un lugar, ahora después el trabajo difícil es elegir a los once siempre para un entrenador y a veces en la competencia están en igualdad de condiciones, pero bueno, toca siempre la parte más difícil para el entrenador, hoy lo importante es que Maxi entra, rinde, responde y le da soluciones al equipo. Hola Martín, ¿cómo estás? Federico Campaña para Espléndid, estamos en vivo, consultarte, vienen de ganar los estudiantes, vencieron a Racing, hoy empatan en una cancha muy difícil como la de San Lorenzo, recién hablabas de los descensos, están un poco lejos, ¿sentís que a falta de 12 puntos, el hincha de Platense, vos, ¿se pueden permitir entusiasmarse con ingresar a la Copa Sudamericana? La realidad es que vamos primero, que nuestro objetivo es que Platense mantenga la categoría, eso es nuestro primer objetivo que nos propusimos en inicio de año, y después obviamente que todo lo que venga en estos cuatro partidos será primero no pensar solamente en lo que es la clasificación a Copa, sino saber que sería un lindo desafío para el equipo poder entrar dentro de los cuatro de nuestra zona, entonces lo primero es dar el primer paso de cumplir el primer objetivo para que después lo demás venga y se disfrute mucho más. Gracias Martín. Bueno, buenas noches. Buenas noches.